Si no, los habitantes de la comunidad van a seguir en algunas situaciones que ni ustedes es grande ni para nosotros, pero tenemos que pedir ahí algunas cuestiones. Yo quiero, yo por eso fui breve cuando inicié, que se dieron la respuesta. Nos hablaron de un transformador, que es lo que yo quiero, que nos diga cuánto vale. Como comunidad, como municipalidad, podemos comprarlo. ¿Cuándo podemos? ¿Cuándo sufrir? Sí, claro. Sí, 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 sí. Como municipio, le pide al ingeniero, si ustedes no pueden tener contacto del ministro y voy a hablar con él. Pero eso de que nos están dando larga, esa no es la solución. Esa no es la solución, es la solución del transformador, porque ellos no ven el circuito. Entonces, por ejemplo, ayer la toma quedó corta, porque la orden no era solo la toma, la orden era de condizarle los vehículos a la E.H. sin hacerle daño a nadie. Evitemos que eso llegue. Yo sé que la actualidad no nos va a juzgar porque estamos defendiendo nuestros derechos. Y dejó corta, 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 porque nosotros hicimos la que decían, y hubo alguien, que ahí está presente, que le dio a la compañera. Entonces, señorita, usted como la cabeza del grupo, que también necesito que como una mujer sabia, porque la mujer, aunque no nos guste el hombre, es más sabia que el hombre. Ya nos da una respuesta sabia, ¿qué podemos hacer? Solución, no nos den historias de trabajo, porque eso no te lo han ido. Pedirle dos cosas a usted. Pedirle dos cosas a usted.